Hoy, como producto de una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, surgió una discrepancia entre órganos del poder público que fue transmitida en vivo y directo por Venezuela de Televisión, lo cual agradezco porque yo lo vi en vivo y directo. No sabía nada del pronunciamiento que iba a hacer la fiscal, como no sabía nada de la sentencia 156 que emitió la Sala Constitucional. Tengo mi opinión como jefe de Estado de una y otra cosa. Como dicen que aquí hay una dictadura que Madura controla todos los poderes, debe ser que entonces yo le escribí el discurso a la fiscal y le escribí la sentencia a la Sala Constitucional. Entonces Maduro está loco. La Academia de Policía, la película aquella. El mundo está loco, loco, loco. En Venezuela hay poderes públicos legítimos constitucionales y cada poder actúa ajustado a la Constitución y a su conciencia. Yo actúo de acuerdo a los mandatos de la Constitución y del Tribunal Supremo. Si no estoy de acuerdo con alguna parte de alguna sentencia, acudo a través de la Procuraduría General y pido aclaratoria, alcance o corrección de alguna sentencia. La derecha esgrime que en Venezuela hay una ruptura del orden constitucional. La derecha que quiere apoderarse de las riquezas de Venezuela, que quiere ver de rodillas y dominado este país. En Venezuela, la única ruptura del orden constitucional la encabezó y la protagonizó la derecha fascista que controla la Asamblea Nacional el 11, el 12 y el 13 de abril del año 2002. Y la avaló el secretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la OEA entonces. En 18 años, es la única ruptura del orden constitucional o golpe de Estado que se ha dado en Venezuela. Y fue el pueblo y la Fuerza Armada, activando el 350, quien restituyó la vigencia de la Constitución, rescató con vida al comandante Chávez y le trazó el rumbo que seguimos caminando. Revolución, revolución y más revolución. Así que en Venezuela hay plena vigencia de la Constitución. Hay plena vigencia de los derechos sociales, civiles, políticos. Hay plena vigencia de los derechos humanos y del poder popular, porque tenemos una democracia protagónica, participativa, directa. No es una democracia representativa de élites, donde yo delego mi voluntad y mi soberanía para que usted haga lo que le dé la gana, usted es representante, ¿no? En Venezuela, la Constitución del 99 acabó con el viejo concepto burgués de democracia delegada, de democracia representativa. Venezuela tiene una poderosa democracia, protagónica, participativa, directa y de carácter popular. Y están en pleno uso de sus facultades todos los poderes públicos. El Poder Ciudadano y sus tres órganos. La Defensoría del Pueblo, en pleno uso de su funcionamiento. El Presidente del Poder Ciudadano, doctor Tarek William Zapp. La Contraloría General de la República, en pleno uso de sus facultades. La Fiscalía General de la República, el Ministerio Público, en pleno uso de sus facultades. El Tribunal Supremo de Justicia y sus seis salas funcionando y todo el Poder Judicial a nivel nacional funcionando. El Poder Ejecutivo, con toda su capacidad de poder, en pleno funcionamiento. Y la Asamblea Nacional, allí, minimizada por sus propios errores. En una situación atípica. Pero producto de sus propias ilegalidades. es una Asamblea Nacional que, gracias a la Sala Constitucional, que ha contenido sus actos ilegales y subversivos, que han pretendido destituir al Presidente de la República, que han pretendido llamar a la intervención directa de órganos internacionales en la política nacional, etcétera. Hay un debate abierto sobre ese tema. Y hay un conjunto de decisiones puntuales que se han tomado. Bueno, hay una controversia. Como toda controversia, debe resolverse por la vía del diálogo y por la vía de la Constitución y las leyes. No con posiciones extremas. Ni dando el argumento a los que quieren intervenir Venezuela. Venezuela se respeta. Tenemos que hacer respetar nuestra Venezuela con la verdad, con el funcionamiento de la Constitución. Por eso es que yo creo en el diálogo y la aplicación de la Constitución como vía para resolver las controversias. ¿Cuántas controversias diarias, semanales, mensuales o anuales, doctor Ernesto Villegas, usted es abogado y periodista, surgen entre el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Poder Ciudadano en toda la República generalmente? ¿Cuántas? ¿Cien? ¿Mil? ¿Dos mil? Y a veces la Fiscalía apela a decisiones y le dan la razón. A veces no le dan la razón. Y no por eso no existe el Estado de Derecho y hay ruptura constitucional. Al contrario, en el ejercicio de razones y funcionamiento independiente de los poderes públicos, es donde se basa la vitalidad de esta Constitución, de la democracia y el derecho a la paz que tenemos los venezolanos que cuidar todos los días. con su permiso. Papeleosito con limón, viernes a las seis y media. Agua bendita, pues. Entonces, ¿cuántas controversias surgen entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial que demandamos aquí, que demandamos allá, que no sé qué cosa? O entre el Poder Ejecutivo y el Ministerio Público que capturamos a unos delincuentes y los sueltan y muévanse y tal y no sé qué cosa, ¿verdad? Y las controversias no pueden llevar a posiciones extremas de destrucción de la democracia, de los poderes y de la revolución y de la estabilidad de la patria. Agüe de Entendedor, mensaje claro. Es por eso que están haciendo fiesta en los comandos de la derecha. Se van a quedar, se van a quedar, se los digo, con su champán fría sin destapar porque la democracia venezolana va a salir fortalecida. La revolución se va a consolidar de estos ímpases, de estos conflictos que surgen como producto de las mismas coyunturas, que surgen producto de las mismas coyunturas. Depresiones, contrapresiones, conspiraciones, complop, surgen circunstancias que deben ser atendidas. Por eso yo como jefe de Estado asumo a través del diálogo y la constitución la tarea de resolver hoy mismo el ímpase que ha surgido entre el Ministerio Público y el Tribunal Supremo de Justicia y convoco al Consejo de Seguridad de la Nación para hoy mismo en la noche para deliberar y sacar una resolución que fortalezca la constitución venezolana y le dé paz y tranquilidad a Venezuela. Activo el artículo 323. Ya he convocado al Consejo de Seguridad de la Nación y quería hacerlo público para que el Consejo de Seguridad de la Nación de acuerdo al artículo 323 procese y resuelva cualquier diferencia que pueda haber entre poderes constituidos en nuestra responsabilidad por la paz la integridad la independencia del país y le salgamos al paso a la locura golpista e intervencionista de la derecha y del imperialismo y la coalición de gobiernos de derecha extranjeros que quieren venirse a tragarse a Venezuela que el artículo 323 es muy sencillo el Consejo de Defensa de la Nación es el máximo órgano de consulta para la planificación y asesoramiento del poder público en los asuntos relacionados con la defensa integral de la Nación su soberanía y la integridad de su espacio geográfico a tales efectos le corresponde también establecer el concepto estratégico de la Nación presidido por el presidente o presidenta de la República lo conforma además el vicepresidente ejecutivo o vicepresidente ejecutiva el presidente o presidenta de la Asamblea Nacional el presidente o presidenta del Tribunal Supremo de Justicia el presidente o presidenta del Consejo Moral Republicano y los ministros o ministros de los sectores de Defensa Seguridad Interior Relaciones Exteriores y Planificación y otros cuya participación se considere pertinente la ley orgánica respectiva fijará su organización y atribución de la instancia constitucional para dirimir soberanamente y solucionar a través del diálogo y la constitución cualquier ímpase cualquier problema de alto calado que tenga que resolverse como estoy seguro se va a resolver y que nadie esté aprovechando estas circunstancias para aventuras porque si les voy a decir la voluntad de enfrentar aventuras golpistas es absoluta y yo llamaría al pueblo a la calle en unión cívica y militar para enfrentar cualquier aventura golpista que pueda ser estimulada a partir de estos eventos alerta 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 patria bueno que viva que viva también